Y 9 de agosto, madre mía, qué calor, yo estoy aquí con el ventilador, pero aún así, aún así, tenemos muchísimas ganas de hacer cositas en directo para, bueno, en directo tenemos ganas de hacer cositas porque es que nos va la marcha, nos encanta mancharnos las manos Y hombre, hemos estado de vacaciones, verdad, pero ahora nos apetece un poquito también de mix media, ¿no? Venga, pues ir pasando que Lidia dentro de nada se va a conectar también Y vamos a hacer algo que no sabemos, bueno, yo ya sé, acabábamos de decidir, hemos hablado hace 30 segundos, acabo de colgar y hemos dicho lo que vamos a hacer, ya sabemos, pero vamos, lo hemos sabido esta mañana ¿Qué tal? Buenos días a todos, ahí está Lidia, ¿qué tal? Buenas, buenas, voy a darle a la solicitud Y enseguida os vamos a decir lo que vamos a hacer, ¿qué tal estáis? Gracias, gracias, ¿qué tal estáis? ¿qué tal lleváis este agosto, estas vacaciones? ¿Habéis hecho mucho mix media? Contadnos, buenos días Lidia Jolín, Cris, buenos días a todos, no te veo otra vez ¿En serio? En serio, no sé qué me pasa, que no te veo Le pasa a mucha gente que cuando hacemos directos que ven la pantalla negra o yo qué sé, es movida del Instagram, puedes trabajar tú así sin ver lo mío y ya está Joder, sí, pero vaya mierdote Así yo qué sé, te puedo decir cosas así como... Lidia, mira qué camiseta más bonita llevo, ¿sabes? Cosas así Qué rabia Y tú dices Sí, 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 qué bonito, qué bonito Sí, la verdad que no vas a poder decir si te está gustando, si no, pero bueno... Voy a mirar Pero es que ya he visto en muchos directos que no merece la pena ni conectar ni desconectar porque al final no se consigue nada Entonces si tienes otro dispositivo, pues míralo en el... Voy a mirar a ver si puedo Porra, yo que te estaba haciendo caras y eso para qué... Ahora ya no vas a ver ¿Qué estamos de menos los directos contigo? Madre mía Yo también, tía ¿Y desde cuándo no hacemos un directo? Buenos días a todos los que vais entrando Desde el 25 de enero no hacemos un directo juntas, o sea, es alucinante Pero eso es para los que nos queréis, es señal de que es que nos va muy bien ¿Verdad, Lidia? Hombre, no nos quejamos, la verdad Bueno, pero hacemos directos, hemos hecho directos ambas haciendo cositas, eso sí, ahí nos tenéis Eso sí, lo que pasa es que claro, entre nosotras Claro, es que estamos liadas siempre Gracias, gracias Causa, ¿qué tal? Buenos días a todos los que vais entrando Bueno, Lidia, vamos a contar lo que vamos a hacer ¿Tú qué vas a hacer? Cuéntanos tú la pregunta Ya te veo, ya te veo Ay, sí, hombre, ¿qué tal? Bombón, qué guapa ¿Qué tal? Bien Es como siempre, es como siempre ¿Qué vas a hacer? A ver, cuéntanos Tío, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer Lo he dicho Y, ostras, hasta hace nada, ¿eh? Cinco minutos Y he sacado de todo, y al final voy a hacer una cajita de corazón Preciosa, ya sabes que yo soy súper fan de los corazones Maite nos dice que la tenemos abandonada Anda, anda, anda Maite, venga, venga Yo voy a hacer otro posavasos Porque ya hice este ¿Qué pasa? Voy a separar mis datos Mientras habla tú, que están aquí dando lo suyo Yo voy a hacer otro posavasos ¿Qué pasa ahí? Muy bien Pues nada, pues lo que hemos dicho Cris va a hacer un posavasos trabajando con resina Que me lo ha dicho hace un momentito Y yo voy a jugar con una cajita que tenía ahí abandonada de cartoncito Y, mira, he cogido el primer papel que tenía Que este es de Avent Studio Los tenía ahí como en reten Y como quiero ir sacándome cosas que tengo que no utilizo Pues voy a utilizar Voy a trabajar con un pajarito mismo para la tapa Y seguramente también voy a utilizar resina Mira, Maite Qué gracia El otro día estábamos hablando de las resinas De hacer algo concurso que nos hiciera moncitos Y fíjate, vamos a trabajar hoy con resina Las dos Las dos, las dos Yo lo voy a hacer porque Cris me lo ha dicho Y yo he pensado Ah, pues venga Yo también le voy a poner en la tapa Digo, venga, así las dos resineamos Bueno, pues yo voy a poner ya el móvil para abajo Vale, y escúchame, Cris Pon el temporizador, ¿no? Porque si no, cuando pasa de la hora No lo podemos compartir, ¿no? Sí, tía, yo creo que ya sí se podía Ah, bueno Vale No No sé Vale Igualmente controlemos un poquito Venga, pues lo pongo de todas formas Pero espera que le voy a dar la vuelta al teléfono Yo ya le pongo también A ver Vale Bueno, yo le he dado una capita de seso a la tapa de mientras Estaba hablando con Cris Voy a secar un poquito Hola, ¿qué tal? Hola a todos los que vais entrando Aquí A ver Ah, se puede Vale Fausa dice que se puede Vale Es que antes nos cortaban los vídeos Como ya no los hacemos juntas No sabía que se podía compartir entre Entre ella y yo en el mismo muro Porque antes cuando pasaba de la hora Y hacías directo con otra persona No nos dejaba Por eso De todas formas le acabo de poner una hora Vale A ver si lo hacemos antes A ver Que luego lo pasamos a YouTube Pero ya os digo Es que a veces no podíamos En Instagram no En YouTube sí, ¿eh? Bueno, estaba yo antes diciendo Que le he dicho a Lidy Que tengo uno en azul Y otro en rosa Y me ha dicho ella Que le haga en amarillo Y pues la voy a hacer caso Así que Voy a hacerte casito Ay, mi niña Madre mía Esto, joder Me ha dado, perdón Me ha dado con lo de marca páginas Estos posavasos son de Cris De cositas monas Que vienen así en esta Caja Y la verdad que están genial Son de DM Y se trabaja súper bien Sobre ellos Ah, qué guay Voy a darle una capa Vale Pues Yo le voy a poner aquí Un poquito de De pegamento Si puedo abrirlo De decopage Me encanta Esa cola Esa cola para mí Vamos Es fructante Sí, sí Va súper bien Sí, sí Mira que yo no No solía Sí, porque utilizas poco Se extiende súper bien A mí me gusta muchísimo Sí A mí también Buenas, buenas a todos Hola, hola Pues yo pensaba Mira, no va a haber ni Dios Que Cris me pone a hacer directos A unas horas Que digo, madre de Dios No se me han llegado Ni la lucecita De qué iba a hacer Ay, qué graciosa Estaba agobiada Me encanta esa palabra, tía Es que me encanta esa palabra ¿Cuál? Llegar Ay, sí, perdona Es que me sale solo Que me encanta No, no Pues viene guay Porque así aprendemos palabras Pero que me encanta Es que es una palabra súper bonita Que ¿Qué os iba a decir yo? Que Bueno Buenos días, Ana Mi compi de las ATC's Power Hacer ATC's Que este mes tenemos Tía, tenemos como Cuatro o cinco participaciones De las ATC's Power ¿Tolo? Este mes Te lo juro O sea, es alucinante Y tenemos un premiazo Yo sé que estamos en agosto Pero vamos Es el momento Participar Que alguien se lo lleva El que la haga más bonita Porque ahora elegimos nosotras ¿Y qué sorteáis, Cris? ¿Eh? ¿Qué sorteáis? Pues materiales Como solemos hacer siempre, tía Y la verdad que es un lote genial Me parece que este mes lleva Unos lindis o yo qué sé Algo así No sé Está súper bien Yo como ya lo veo como premio No lo veo como para quedármelo Pero vamos Yo me lo quiero Claro Qué guay Una penita Sí Está genial Cierto, tengo que hacer un inciso Jausa No te he dicho nada Porque me vine Cuando te lo comenté De qué edad Es que Jausa fue Donde viven mis padres Al ladito Al pueblo de al lado Y le dije Hostia, pues ya quedaremos Pero qué va Llegamos Nos quedamos un día Y nos fuimos al día siguiente Tenía unas ganas ya De volver a casa Impresionantes Ya, me imagino Mira, Ana dice que Efectivamente Que hay lindis Que hay sello de Airway Marlene O sea, que vamos Que tenemos premio azul Qué guay Participar Y está Pepa Buenos días, Pepita Bueno, no estoy diciendo nada Le he dado una capa Con acrílica O sea, con acrílicas Con híbridas De Cadence Le voy a dar Un poco la parte de abajo Porque he notado Que si le echo directamente Los dilutions Sobre el El gesso Cuando yo le echo la resina Parece que no Pero luego pierde Un poco de tono Entonces quiero que tenga Un tono amarillo Así que ahora le voy a echar El dilution Pero sobre la La pintura Vale Y cuál has puesto De amarilla Di el número El número Yo Sí, sí, Brida Sí, pues Espérate Que no veo nada Ah, vale Me quito Seguro que será El H009 Sí ¿Has puesto? Y el otro Y el otro A ver, enséñamelo Así Sí, así A ver si lo adivinas El otro es como Como un Ámbar Sí, el ámbar ¿No? El 013 Ah, no 010 Uy, casi Los números Madre mía Hola, Nata Buenos días Yo flipo contigo, tía A ver, este está nuevo Que las tengo aquí al ladito Lo he visto No te preocupes Y he sido mala Pues, tía Pues Pues yo me lo he pasado genial De vacaciones Y luego el colofón Fue de Montejo O sea Cállate, cállate Eso es hípico Madre mía, ¿eh? ¿Cómo nos lo pasamos? Joder Que sigo riendo En los mismos sitios, tío Cuando miramos los vídeos Es que es brutal, tía Ya Muy, muy, muy heavy Es que fue Este año Es que ha sido divertido Exacto Divertidísimo Sí, sí Yo creo que es Creo que es el fin de semana De mi vida Que más me he reído Fin de semana Así entero, tía Que estábamos todo el rato riendo Todo el rato O sea Fue exagerado Exagerado O sea Es que si no se está No se sabe No se sabe Lo que nos llegamos a reír Yo me sigo riendo Sobre todo Me río muchísimo Con el Nuestro vídeo épico Ya de estar tumbadas En el césped El de Álvaro Poniéndole el pelo A Álvaro de flequillo Qué risa, tía Qué risa Y es que cada vez Cada vez Que lo veo Escucho palabras nuevas Que no había prestado atención Madre mía De verdad Yo Yo es que Sí Es que pienso lo mismo Que tú Lo vi el otro día además Y me hizo súper gracia Porque sabes que yo no veo Luego los vídeos Pero es que ese Me hizo un montón de gracia Es que sí Sí Me lo pasé súper bien Yo Sabes lo que estoy pensando ¿Qué? Sabes que en Montejo Pone siempre Dos mesas más pequeñas Y una larga grande Sí Nos acabaremos Todos los que somos amigos ahí Todos los que nos vamos haciendo amigos En la grande, tía Ay, sí O una cuadrada redonda Así como Haciendo un cuadrado Qué bueno Bueno, Cris Gracias, gracias La jaula de la creatividad Voy a secar Mira Sí Yo he puesto He utilizado un color Un color Un color marroncito Como un tono así Café con leche El 108 De la híbrida Y de las premiums He utilizado El 6266 Y el 9040 ¿Vale? Y un poquito del blanco Porque voy a integrar Un poquito La tapa Y Y bueno Y bueno Pues de esta manera Va a quedar Como un poquito Todo más unificado Así que Voy a ir a ello ¿Vale? Pero sí Fue épico Y nos lo pasamos Realmente Bueno En los vídeos Ya se ve Lo bien que nos lo llevamos a pasar Yo estoy deseando Ya que llegue el año que viene Porque el año que viene Bueno Los que se ven Y los que no se ven Bueno ya claro Cuando estuvimos por la noche Calla, calla, calla Eso fue No voy a decir Nada de No, no Lo que te iba a decir Ni se te ocurra Tranquila Pero es verdad Que eso fue Mítico Vamos Eso fue Un cacho Y luego cuando llegamos Por la mañana Al día siguiente Lo que Lo que nos llegamos a reír Lo de Luis Tía Sí, sí Calla, calla Eso fue Sí, sí Bueno Buenos días Buenos días Sí, voy a callar Porque si no Al final Sí, sí Calla, calla Porque Este Este brillo Que veis Es flipante Ese brillo De los Simmers De Dilutions Que Amaya me lo dice Como brilla Y es verdad Yo uso muchísimo Los Dilutions Para todos los trabajos Me gustan mucho Los Lindy Pero también me gustan Los Dilutions Mogollón Lo veis en mis vídeos De YouTube Y es que merece la pena Y es que los que tienen Este brillo Los Simmers Que son más pequeños Valen su Su peso en oro Porque son Una pasada Buenos días Niñez Buenos días Marta Yo de ilusión Tengo también un montón ¿Eh? Pero no sé Yo de ilusión Que tengo un montón Hace muchísimos años Sí Y los brillantes No sé si tengo Fíjate tú Tengo que mirarlo Yo uso los dos Ambos Los que tienen brillo Y los que no Porque claro Depende Para los cuadros Por ejemplo Si es que los mezclo Los mezclo Claro No sé que hace poco Ah y mirad Por ejemplo Estas telas que tengo aquí Que las he cogido Para hacer unas flores Que en mi último cuadro Que en mi último cuadro Que lo entregué anoche Que fue súper emocionante Por cierto Ya lo veis En mi este De dos gatos Le puse flores de tela Y yo los uso Por ejemplo Para teñir estas telas Pero claro Esto no vale Para Ah que bonito Claro No vale Qué bonito Escribir Son colores preciosos Sí Pero no vale Para lavarlas Claro Esto vale Ya no Eso no Claro Bueno Si están aquí Los chicos De Doble Atelier Hombre No me digas Es que no me suben Los comentarios ¿El qué? No me suben Los comentarios ¿No? No Pues te los voy leyendo Mira Ana dice Que se le atascan Los que flipan Pues tía Ana A mí no se me atascan Le pongo un Con un alfilercito Bueno lo limpio Un poquito así Y con un alfilercito Los desatasco Cuando los necesito Y la verdad Que no se me desata Pero bueno Ya sabes Que los sprays Se atascan Al final tienes que Estar cambiándolos Tengo muchos cambiados También de verdad Voy a hacer la resina Que me mola Mogollón A ver Acabo de ver Un comentario Que pone Ana Buenos días Álvaro ¿Eso quiere decir Que los leo? Sí Sí El último Son unos corazones Vale Ah sí Perfecto Sí 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 que los leo Vale Hola chicos Álvaro Hemos hablado Hemos hablado De tu flequillo Es que tía Es que Qué risa Mira voy a Ay se va a matar Peppa por la calle Por vernos a nosotras No 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 Eso no Voy a utilizar Una de Un set de mis casitas De Cora Porque quiero tener Los cuatro Tías Que quiero tener Los cuatro Estos Pues a vasos Con mis cosas Le he puesto En unos árboles En otro Otro árbol Y la luna Y en este Voy a poner una casita Y en el siguiente Haré un castillo Así que Muy bien De tu flequillo De tu flequillo Álvaro Hemos hablado Entonces así como Que tengo Para siempre Pues mis chipboards De encapsulados Sí Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta la idea A ver A ver Sí 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 Esta va a ir aquí Perfecta Se ve bien Se ve bien Como voy trabajando Sí Sí Se ve que estás Integrando Preciosísimamente El pajarito Vale Con los comentarios Se ven peor Pero luego lo van a venir A ver todos A nuestros canales De YouTube A los dos Sí Porque ahí No se ven los comentarios Entonces se ve bien Lo van a ver Una vez en el tuyo Y otra vez en el mío Para ayudarnos A tener más visibilidad Ahí sí A que sí Sí A que sí A que sí Peña Nuestros canales de YouTube Porque ayuda a crecer La verdad es que sí Y aparte de que ayuda a crecer Ayuda a que sigas motivando Para hacer directos Para enseñar Porque si no Dices Para qué lo hago Los comentarios Los comentarios Hombre claro A mí me hace una ilusión Cuando veo comentarios Digo Hola que guay Ah y también A mí me hace mucha ilusión Que hace poco Me escribió Una persona Y me Que ya me ha escrito Varias veces Cuando dejo de subir Vídeos a YouTube Y me pone Necesito ver Que haces algo bonito Por favor Date prisa Oye que chulo No da la vida tía No no Desde luego Yo el otro día Digo madre mía Tengo todavía Cuatro cosas que hacer De encargos Sí sí Ayer me escribió una Y me dice Bueno Y de los míos ¿Te acuerdas? O sea Como tres más Tres cuatro Pero madre mía Poco a poco Por Dios Poco a poco Claro sí sí El arte Tenéis que ser pacientes Hay que Hay que ser pacientes Sí Me acuerdo una vez Me escribió Me escribió un chico Y me dijo Tengo un cumpleaños Mañana ¿Me podrías hacer Al perro de mi amigo? Digo claro No te creo Te lo juro tía Me indignó un montón Porque pensé A ver Yo entiendo Que la gente No tiene por qué saber Lo que tú tardas Pero en serio O sea en serio ¿Te crees que en un día Se pinta un cuadro? Ya ves Si yo ayer estuve Con dos Dos monos No dos no Un mono Y una camiseta A la vez O sea que Mientras se secaba uno Hacía otro Mientras pasaba el tiempo De exposición Claro es que Tienes que ir alternando No puedes hacerlo todo En el mismo momento Si quieres que quede bien Y luego es eso Es que Cada cosa tiene Su tiempo de secado Y Y A mí me hace mucha gracia Mi cabeza Tía Me sorprendo yo De mí misma Por ejemplo Estoy con un cuadro Y A lo mejor He pintado El motivo central Pero O está casi terminado Pero Y lo quiero acabar Entonces empiezo Como a moñear Hacer cosas Lo tengo delante Pero empiezo Como a recoger La mesa O O quito algo O Voy a guardar No sé qué O organizo No sé cuál Y me di cuenta Que lo estoy haciendo Porque no tengo claro Por dónde Seguro Y de repente Hago zasca Agarro el cuadro Tía Y lo sigo ahí Pa 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 Y Y le doy ¿Sabes? Pero Y yo misma Digo Fíjate Estaba Me sorprende Porque Me refiero Que no lo hago a posta Sino que me doy cuenta Después de que he estado Haciendo ese tiempo Como para que Mi cabeza Estuviera claro El siguiente paso Que iba a dar Me mola Yo generalmente Bueno Muchas veces La mayoría de las veces Sí que pienso en algo Pero muchas veces no Me pongo Empiezo Vale Esto aquí Esto allí No sé qué voy a hacer Y acabo haciendo algo Que Pues eso Que no tenía ni idea Ni si me hubiera pasado Por la cabeza Lo que pasa Que una cosa Te lleva a la otra Y bueno Pues es lo que pasa A ver Voy a buscar Mi Mi super Powerful glitter Bueno Yo estoy La verdad es que Que está quedando bonita La tapa Voy haciendo Yo voy integrando Voy jugando con todos los colores Le he puesto He incorporado También uno Que es así Un poquito vainilla Un corto no vainilla Vale Para aportar un poquito Más de luz Venga A ver Mira Han dado golpes en la mesa Con los dedos Y se le activa Las ideas No te lo Joder Ni de coña Ya te lo digo yo Que eso es Estrola Que sí Ana Di la verdad Lo sabemos Voy a echar resina En un botecito Aquí que tengo Y la voy a mezclar Con el super Powerful glitter 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 De cuantos de colores Que lo podéis encontrar En todas las tiendas Mejores Muy bien Muy bien Álvaro En la tienda de Álvaro También lo tenéis Que Álvaro se pira Ah que es lo que hace Ana En los vídeos Con los dedos Hace así Y claro Corta Y luego ya sigue Ah claro Por eso se va a hacer el vídeo Vale 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 Voy a echar Esto es lo que más mola Pero con el ventilador delante No No mola echar polvos De estos De super Apágalo Apágalo Le he puesto Mirando para arriba Ahora le pondré otra vez Mirando para abajo Porque si no Moriría Yo estoy con la ventana abierta Si se oye ruido Lo siento mucho Porque es que si no Me muero aquí dentro No tienes un ventilador Yo tengo estos ventiladores Mira os voy a dar una idea A todos los que trabajáis Tengo estos ventiladores Aquí delante Son como chiquininísimos Mira yo tengo uno también De estos así Chiquititos Oh guay Es que es lo mejor Pero no lo tengo Como entregado Yo con que me de la luz En la cara O sea la luz El aire en la cara Me conformo Pero si no Es que me muero de calor Así que Si si Lo necesito Lo necesito A ver Mezcla Vale perfecto No hay ruido Me dice No No hay ruido No hay ruido A ver Vamos a Ya Voy a poner primero Lo que es la resina Y después voy a Yo también Voy a seguirlo Bueno No sé si Le voy a poner Algo más Por aquí Voy a secar un poquito Yo voy a acabar rápido Pero estoy pensando Que como acabé muy rápido Hago el otro Y ya tengo los cuatro Hombre Tengo un castillo Tengo un castillo pintado Y todo Anda mira Dice Ana Que se nos oye generar A las dos Que es raro Que no se nos oiga Los camioneros Que siempre está todo el mundo Se te oye fatal Tienes una voz Como de camionero Es verdad De los móviles Claro Bueno A ver Le voy a dar un toque De Mira Amaya Te dice Que es muy bonito Amaya Guapetona Mi niña Amaya Que hace un montón Que ya no nos vemos Yo la vi A En la De Madrid A ella Y a Y a su hermanita Que son las dos Más bonitas A Estivali Estivali Ay Tengo este A ver si no se me ha secado Mira Tengo esta Mira Me pregunta Maite Que he mezclado He mezclado Resina UV De la que se seca Con la luz del sol Esto no lo podéis hacer Cerca de Pues tú Si tienes la ventana adelante Como te entre luz Se te va a secar Y Pones algo Y he mezclado Mi Super powerful glitter Como no podía ser De otra manera Con la resina O sea Le he puesto la brillantina Cascoporro Y lo que voy a hacer Es estirarlo Y que se Que vaya por Toda la Toda la superficie Pero le voy a Le voy a poner Más resina Pero lo voy a estirar Primero con un Con un pincel Y luego la forma En la que yo limpio El pincel Con la resina Es con un papel Lo limpio Mucho 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 Y ya está Sin agua Ni nada Y se queda Perfecto Un momentito Maite Ha mezclado Pues la resina Con purpurina Con su Purpurina De glitter ¿Cómo es? Espérate Que se lo acabo de decir Ya Pero no lo habrá escuchado Ah Que no lo habrá escuchado Vuelveselo a decir No que se lo acabo de volver a decir Quiero decir Ah ¿Dónde estabas? ¿Te has ido A A No sé si estará trabajando Por eso a lo mejor No te ha escuchado Ya necesito Necesito un Necesito Un Hipnotizador Para que me quite Las ganas de comer chocolate Tía No puede ser esto Me siento Sí, sí, sí ¿Te acuerdas El bote ¿Te acuerdas El bote de Nutella? Sí ¿Tú ya te las comió? Eh No Yo tampoco Lo tengo Lo tengo sin abrir Porque le dije a Sonia De restaurante y más Nos regaló A Lidia y a mí En Montejo Nos regaló Un botaco De Nutella Y un bote Y unas Bueno y un montón de cosas La verdad Porque luego nos hizo un regalazo Que yo lo he enseñado en directo Que es una pasada Sí, yo también El otro día Cuando Es una pasada Bueno, da igual La cuestión es A lo que vamos Yo le dije hasta que no recupere Mi peso de antes de irme de vacaciones Porque me he ido de vacaciones Por el centro de Europa Y os lo digo Que me he puesto Ciega 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 O sea No me ha faltado nada De desayunar De chocolate De todo Entonces dije Pues nada Y luego cuando vine tía Pues en una semana por ahí Ya me recuperé Después de lo de Montejo ¿Te acuerdas que te dije Tengo un triponcio? Bueno, pues en una semana De estar ahí bien Comiendo tranquilo Si es que yo si no como chocolate No estaría así O sea Estoy guay Pero me refiero Que adelgazaría la barriga Que tengo un barrigón Y Y no me la Y no la había abierto Porque ahora está Mi sobrino, tía Y mi suegra Ha comprado dos botes De Nutella Madre mía, Cris Tía Y es que no puedo Es que no puedo Es que por la mañana Ayer desayuné Nutella A media mañana Nutella Y luego por la tarde Me entró una Me dije No pienso merenda Y no merendé Pero Pero tía Me hubiera comido Un bocata de Nutella Pero vamos Como una campeona Ya te lo digo yo By the way A ver Te voy a poner Ya te vale No, pero yo sé Que hay hipnotizadores Porque me hipnoticen Voy a ir a que me hipnoticen No hay hipnotizadores Para dejar de fumar Pues para dejar Que te deje de gustar El chocolate con churros Y con No, pero a ver Del todo no, eh Que yo lo disfruto Mogollón Pero no me No quiero pasar No quiero volverme loca Que es que me vuelvo muy loca Mira, este es el sol ¿Ves tú lo que estoy haciendo? ¿El qué? Sí ¿Y así qué te parece? La voy a torcer La voy a poner así La has puesto Ya lo dije Torcida No, no, no Digo que has puesto La resina O sea, lo estás poniendo Encima de la blandita ¿No? Sí Lo he Le he hecho Y ahora voy a secar Esta resina Y después le voy a poner Una capa transparente Por encima Ah, muy bien Ya sin Super powerful Yo voy a extenderla Con una espátula El chocolate es vida Marta Tienes toda la razón Pero no me importa Si yo soy feliz Comiendo chocolate Lo que no quiero Es estar ansiosa Que eso me da Una rabia Es como cuando fumas Y no tienes tabaco Tú nunca has fumado ¿No, Lidia? Sí Pero lo mío no era fumar Lo mío era Hacer el subnormal Vale Pues yo he fumado He fumado Un montón de años La verdad No sé cuántos Pero bastante Hace ya 12 años Que no fumo Pero esa sensación Bueno, tú no la tenías Entonces No, no No tengo tabaco Yo no Yo simplemente Mi marido se enchegaba un cigarro Y yo le daba una calada O dos Escúchame Maite Que le queda pegajosa A ver, Maite El secreto de la resina UV Es el siguiente La pones La secas con la movida esta Con la lámpara De luz ultravioleta Y después Siempre, 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 siempre La pones al sol Hasta Y la dejas ahí Horas Las que haga falta Hasta el día siguiente Si quieres O bueno Por la noche no hace falta Para que se acabe de curar Bien, bien No, esa resina No es de dos componentes Estamos utilizando Tanto Lidia como yo Vamos a utilizar resina UV Es una resina que se seca Con los radios ultravioletas ¿Vale? Con los rayos Entonces está genial Para pequeñas cositas Pero no haga Por ejemplo Para hacer moldes y eso No, porque Si no le da la luz No se seca Y entonces Si no llega la luz Al fondo del molde Es para cosas finas O cosas superpuestas Buah, yo es que hago un montón De cosas con esta resina Vídeos de YouTube En nuestros canales Tienes ideas A ver Ganas de utilizar resina Y no te atreves Atrévete Que total No es tirarse por un puente Es echarla Y que se seque Ya está ¿No? Vale Sí A ver Hay que quitar el miedo A todo Mira, mira Marta lo que dice Que es fumadora Y que lo entiende La ansiedad de verte Sin tabaco Pues eso me pasa a mí Con el chocolate Y eso es lo que no quiero Quiero ser libre De cualquier tipo De eso A ver Esa Es la que tengo El jueves Me la llevo Liddy Que se lleva Maite El jueves Ya me ha dicho Lidya Que vais a tener ahí Un día Súper chulo Me iría Me iría con vosotras Me cachis la mano Hombre, claro Qué guay A ver Voy a poner Perfecto Y yo también Yo también me llevaré esta Es lo que dice La verdad que te he dicho La de dos componentes Que es la epoxy Que A ver Que es que lo bueno Que tiene esa resina También es que es muy dura Que ahí sí que puedes hacer Más cosas Como moldes Y cosas de esas Porque esa sí que se seca Con tiempo Pero yo no la uso Para esto por ejemplo Porque Es un rollo Esto me lo voy a llevar En la mano Puedo tocarlo ahora Antes de que Acabemos el directo Ya está seco Pero si no Pues no Así que Esto ya está Casi casi Así que eso Bueno pues Yo me lo he pasado Súper bien de vacaciones He estado en un montón De países He visto el cuadro Del beso Qué guay Me flipó ¿Sabéis lo que pensaba Mientras lo miraba? A ver Ya verás Tía pues Lo estaba mirando Y pensé Joder Qué bien lo he pintado Como lo he pintado ya Cuatro o cinco veces Lo he pintado perfecto Es que Es que Es que Trabajas muy bonito Cris Hombre Pero de verdad Que lo estaba viendo De cerca Y digo Claro Es que muchas veces Le contaba yo a la gente Que estaba por aquí Cuando Cuando pinto el beso He estado Estándolo He estado pintándolo Digo Entiendo como Por qué ha hecho Esto De esta manera ¿Sabes? Es como si Al repetir la obra Te dieras cuenta De la razón De que esto esté así De que esto está asado Es curiosísimo Me parece súper curioso Y me encantó Me encantó verlo La verdad Fue espectacular Y Venecia Que tú dentro de nada Vas a ir también Qué chulo Qué ganas tengo Venecia me encanta tía Es preciosa Madre mía La van a Lo van a ¿Cómo se dice? Bueno Ya han puesto Como que tienes que reservar Para poder visitarla Algunos días del año Que hay afluencia masiva De Claro De gente Cuando yo voy A los carnavales Pero pues míralo A ver si vas a tener que No Ya está todo mirado Ya está todo Se encarga mi hermana Que es una crack Y Ya nos tiene hechas Las visitas Vamos a ir A Murano Vamos a ir Donde Romeo y Julieta Verona Bueno Vamos a hacer un poco De De recorrido De todas formas Solo Venecia Tía Tiene un montón De De cosas que ver O sea que Qué guay Yo me tuve que comprar Un par de pañuelos Porque fui a Visitar la La catedral Ajá Y iba 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 con Con minifalda Y con Camiseta de tirantes Y claro Me dijeron No y no Así que me fui a la plaza Y me compré Una Unos pañuelos Y me puse Uno por las piernas Y otro por Ah muy bien Eh Maite estoy echando agua Para limpiarlo un poco Porque como los uso De posavasos Pues a lo mejor tienen Pues yo que sé El agua con limón Que bebo O lo que sea Voy a echar otro poco Ya de resina Directamente Y es verdad Que Esti Ha ido hace poquito Te lo estuvimos comentando Esti Y Que tenías familia ¿Verdad? Allí era ¿En Venecia? Sí Creo que sí Me lo dijo Qué guay Pues ya nos contarás Qué piensas Los que viven allí De De tanto turisteo Ah Eso sí Paco estaba preocupado Decía Madre mía Aquí hay demasiada gente Que de turistas Y yo le decía Pero tú que eres Si tú eres turista Tío Ya Pero es que esto no puede ser No sé qué Disfruta Ay Dea Perdón Vea Sí Qué ganitas Qué guay Sí Sí Tengo ganas Tengo ganas Bueno No iba a pintar la caja por dentro Pero que se me ha manchado Así que me toca pintarla Mix media Mix media Aquí todo lo apañamos Nada se estropea para siempre Así que Pues sí Pues me encantó tía Me encantó Qué guay Y Milán La catedral Yo es que fui a Italia Con Con 19 años Con el viaje de fin de curso Sí Y yo en ese momento Lo que estaba pensando Era que me pase algo Con fulanito Que me pase algo Con venganito Te lo juro O sea yo lo que pensaba Eran los chavales Ya Y me acuerdo Tía me pasó una cosa En Roma En la fontana de Trevi Sí Había que Bueno Tirábamos la monedita ¿No? Pero tú sabes que tiene una historia El tirar la moneda Ah pues no Venga cuenta primero la historia Vale sí Perdóname Luego sigo yo Cuéntala Cuéntala No nosotros es que cuando fuimos Contratamos un guía Sí Bueno los free tours estos Que a mí me gustan mucho Cada vez que vamos a alguna ciudad Y Y tiene historia Dice no es que la gente se piensa Que se puede tirar de cualquier manera Y no no Tiene su No recuerdo ¿Vale? No recuerdo cómo Así que no me preguntes Pero creo que era con la Del revés Y no es con la derecha Sino con la izquierda O con la mano izquierda Algo así Y de espaldas Te pones de espaldas Sí eso seguro Eso seguro Pero bueno Dííííííííííí Pero de qué Y qué era la historia Bueno ¿Por qué se hacía? Pues para que trajera buena suerte Que es lo que se suele decir Y pedir un deseo La gente normalmente lo ha tirado De cualquier manera Y no Se tiene que tirar De una manera especial Al menos lo que nos dijeron Pues ahora voy a contaros yo Que funciona Que funciona porque Yo le dije a mis amigos Íbamos tres más allegadas O sea, el viaje íbamos todos los de clase y tal Y entonces A cada una nos gustaban Chicos y tal y a mí me gustaban dos Y a otra uno y a otra uno Y entonces yo dije, pues yo voy a tirar Tres monedas y tiré una por volver a Roma, por supuesto, la primera La segunda porque me pasara algo Como un fulanito y la tercera porque Me pasara algo con mi enganito, ¿vale? Bueno, pues aquella noche Estuvimos en Roma por la mañana Y luego estuvimos de viaje a Venecia Y cuando llegamos a Venecia Pues lo típico en los viajes de fin de curso Pues fuimos a una discoteca de Venecia Tía, y hubo Un momento en la noche Que tenía a los dos chicos Cada uno cogiéndome de una de las manos Y diciéndome, baila conmigo y el otro No, baila conmigo, baila conmigo, ¿sabes? Y yo estaba flipada, tía O sea, yo decía, pero ¿por qué no he pedido yo Que me toque la Venecia? O algo de eso Pues en aquel momento estaría pensando Madre mía, no me lo creo ni yo No, 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 no Y la otra chica que pidió Mis amigas Una pidió algo Y la otra dijo que pasaba de tonterías De esas, ¿no? Bueno, pues la que pidió Que le pasara algo con otro chico Se lió con él esa noche Y la que no pidió nada Se lió el chico que le gustaba Con otra tía, tía ¿En serio? Yo te lo juro Y dijimos Ostras, esto funciona Vamos O sea, esto es Vamos Y cuando he vuelto a ir con Paco Vamos, yo pedí volver Por supuesto Y pedí más cosas, claro Pero bueno Unas supongo que se cumplieran Otras no Ya sabemos todos Que cada uno tiene sus deseos Pero que impresionante Yo esa noche cuando los tenía Los dos tirándome cada uno de una mano Te diré que acabé saliendo con el que Con uno de ellos Sí Y ninguno de los dos era bueno para mí Porque con el que acabé saliendo Me aburrí mogollón De hecho Lo dejamos en plan Lo dejamos, ¿no? Porque nos aburriamos los dos Porque él quería ir a los videojuegos Yo no No sé Sabes, lo típico Y el otro Pues Pues me alegro de no De no haberme liado con él Así que salí ganando Voy a darle Esto es muy importante Darle un poquito de Con la pistola de calor Para que se quiten las burbujas A la primera no lo he hecho Porque me daban igual No se van a ver Pero a la segunda Hay que hacerlo Que es la parte de arriba, ¿vale? Bueno, a ver, chicas Yo estoy Con los restos Que me están quedando Por aquí Chicas y chicos Con el resto Que me está quedando Es lo que estoy Pintando La tapa Tanto lo de dentro De la cajita Como lo de fuera ¿Vale? Así que Esto todavía Está bastante seco Pero lo voy a Lo voy a poner Un poquito más De mientras Voy a ir buscando Que le voy a poner A ver si me cabe aquí Uno de los arbolitos De Cris De los que hizo Para la colección Ay, para la colección Perdón Los que sacó ella No colección Sino los que sacó ella Voy a ver Chica Sí, hombre Para ponerlo Porque le pega Un montón Así que Voy a ir buscando Tener esos chipboards Que os van a molar Un montón Si no los tenéis Y si los tenéis Comprad más Para proyectos futuros Que siempre son guays Tenerlos He creído Que estaba usando La punta fina Del bote Y he usado La corta Y ha salido La resina Aquí a casco Pero aquí No pasa nada La volvemos A poner en su sitio Y la utilizamos Hola Eva ¿Qué tal? Bueno, te va a encantar Ya sabes Vete a YouTube luego Y así nos echas una mano Con las visualizaciones Para subir un poquito De Visiones De visualizaciones Que siempre nos viene bien Que el YouTube Hace lo que le da la gana A mí cada vez Lo enseña menos gente Menos gente Menos gente Digo, bueno Me da igual Yo me lo paso bien Haciendo esto Y voy a empezar A subir Como procesos Súper rápidos Pero no No a toda velocidad De todo el proceso Del pintado De un cuadro Sino como Lo que hago al principio Por la mitad Y así Voy a empezar a subir Ese tipo de vídeos Para que la gente Vea más los cuadros Y todo esto Pues está bien Yo ayer estuve grabando Como dibujaba Una cosita Que me han encargado También La idea también Es subir vídeos Así chiquititos De ver Como trabajo Pero sin Lógicamente Enseñarlo todo Porque es imposible Lidia Que preciosa Cookie Caja Ay Andalo de la pistola No lo sabía Cris Si Y si no Un mechero Lo que pasa Que el mechero Al final Yo me acababa Quemando Porque hay que hacerlo Porque hay que hacerlo Muchas veces Y sin embargo Si la La pones La quitas Para que sea como una llama La pones La quitas Porque si lo haces Continuo Moves la resina Pero si lo haces así Mira Yo tengo Cris Mira yo tengo estos Que salen Que no salen llama Ah si Los de Son como sopletes Si También molan Si A ver A mi me gusta Puede poner al sol Cris Mira lo que te dice Redondo A ver Perdona Si no tenemos La lámpara Para la resina Lo puedes poner al sol Claro Yo digo que Si Pero que se aconseja Siempre cubrirlo Con algo Porque si hay polvo Si hay tierra Si hay lo que sea Se te va a quedar enganchado Si cae una hoja Se te va a quedar pegada Claro Lo tienes que cubrir Con algo que sea transparente Pero vamos Ahora mismo En el Aliexpress Te compras una lámpara De estas Y valen A mí menos Y lo que yo hago A lo mejor Es por eso Le doy primero con esto Porque lo que hago Digamos es Secar la superficie Y luego Con el sol Lo voy a poner Y ahí ya no se pega Nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque ya va La parte de arriba Va súper seca Sí Entonces Pero vamos Yo lo haría Y me cogería Una lamparita de esas Voy Voy a coger Esta pasta Pero vamos Que si lo pones ¿Sabes cómo descubrí yo esto? Pues muy malamente Porque pinté un cuadro Que tenía Un corazón en medio Bien grande Sí Y Yo creo que era un corazón No me acuerdo Tengo que buscar ese cuadro Y Lo dejé Al día siguiente Me levanté Tal Lo digo Ay que brillante ha quedado Voy a tocarlo Y hago así Y digo Pero si esto está igual Y Claro digo yo Pero esta resina está mal Esto no se ha secado No se ha curado Y claro Buscando en internet Me di cuenta De que Que era secado al sol Lo puse al sol El cuadro Y perfecto La de uñas no vale Sí Sí que vale La de uñas Claro que vale Sí Es la de uñas De hecho la que yo estoy utilizando Yo también Claro Sí 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 Las lámparas Vienen muy bien Para ya te digo Por lo menos Para secar la primera capa Y que se Estoy secando Estoy esperando Porque me están saliendo Burbujas De debajo de la casa De ahí Me están saliendo Por la ventana Entonces estoy esperando A que acaben de salir Las señoritas Y ya lo seco Bueno Tenía la pasta seca Le estoy poniendo agua Vale Para recuperarla Que le quiero poner aquí Como una cenecita A ver Voy a ver Si encuentro algo así De cenezas Qué pasta es Qué asco de pasta Qué pastas Que se secan De verdad La que te gusta Que digas Shavy Chic Ah La Shavy Chic Me encanta Así como dices Shavy Chic Shavy Chic Shavy Chic Mola El color es El color es El 12835 Barra 12 Este color No Este color Mira Es SA Que es como Un marroncito Vale A ver Me voy a hacer aquí Como una marquita A ver El color más feo Por favor Marrón Odio el marrón Bueno Voy a poner De aquí A ver Esto Lo voy a sacar Ya de aquí Ojo Pues ayer Voy a poner Ayer por la noche Vino Una persona Que me encargó El cuadro Ese que he dicho antes De Don Patito Hostia Que uno Ya sabía Ha muerto Y el otro no Y me estuvo contando La historia Y todo Madre mía Fue muy emocionante Digo Es que Es increíble La cantidad de veces Tío Es que Les doy A lo mejor El cuadro A la persona Que me lo encarga Y Es tan emocionante Ver como le conforta Hombre Claro Tienes que Tener a su Yo que sé Es que Tía Me tienes que mandar Tu la foto De Galita Ay sí A ver si lo encuentro La voy a pintar Qué guay A ver Sí Tengo ganas Eh Ya verás Qué bonita Ya estoy cogiendo Ya estoy Cogiendo encargos Para Navidad La gente Claro Tiene que ponerse Ya con las pilas Que luego Hombre De un día De un día para otro Así que no Madre mía Que ya estamos En Navidad Ya mismo Madre mía Solo de pensar Todo lo que tengo que hacer Me satura Exacto Vea Hasta que no Hasta que no Este subido a Youtube No No se puede ver ¿El qué? Porque estamos Dice Bea Que se fue a Youtube Para habernos monetizado Pero creo que no Que no se puede Hasta que queda Guadal Lo estamos grabando En Instagram Y después lo vamos a subir Cada uno a nuestros canales De Youtube Claro Tenemos que aprender Libi Y seguro que nos ponemos Y lo hacemos en un pliqui A hacer los directos En Youtube De dos personas Tenemos que Tenemos que estudiar Esa Esa posibilidad Sí porque Yo creo que Con un ordenador Que tengamos Una de las dos Cada vez Bueno tú tienes ordenador Y yo tengo también Aquí Un deuda ordenador Pues con eso Yo creo que lo podríamos manejar No sé La verdad es que Me da un Como se dice Un perezón Enterarme Gracias Bea Guapísima Pero que bonita eres Ay Es un normal Uy Perdón Tonta 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 Mira He apoyado Lo que estaba fresco En la mesa Y que me ha pasado Esa es pa' churrado Efectivibondi Pero queda muy bonito Aplástalo todo Ahora Hostia tía O quítalo con un Para que todo el mundo Vea como se puede hacer Perfectamente Quítalo con un papel Y lo vuelves a hacer No 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 Bueno Sí 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 me estaba diciendo Yo a mí Misma Lidia No 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 Sí sí voy a Hacer eso Y luego lo pongo Por encima Quítalo con un papel Yo creo Eso es Y ahora lo arreglas Y ya está Para que la gente vea Que en el mix media No hay nada Que salga mal Todo se arregla Y si no Pues Lidia puede cambiar Y de hacer otra cosa Lo puede quitar todo Lo puede Es que siempre puedes hacer cosas Bueno Eso claro Se puede Se podría quitar Y se podría volver a poner algo Y ya tienes como una base más marroncita Pero bueno Que no Que voy a hacer esto Te han más dicho De quitarlo con la toallita Y ya está Y vuelvo a ponerlo una vez seco Sí Como mola Voy a tener un posavasos amarillo Otro Otro rosa Y otro azul ¿Sabes que yo hice hace tiempo Un posavasos con Con los polvos Ultra High En vez de resina Con Ultra High Genial Me parece que hicimos un directo Sí Seguro Yo quiero recordar Que en Youtube Tengo un directo de eso De haciéndolo Y lo utilizo Dime No, no Que no, no, no Y lo utilizo Cuando me voy a la cama Como tengo una Tengo una mesita de noche Bueno, yo tengo un armarito Y para que no se Buffen y nada Pues saco el posavasos Y pongo siempre el agua Ahí Esa es otra palabra Que me encanta La de Buffen Esa pone un montón Ah, que tampoco es Madre mía Decimos inflar No, no Pero me encanta Me encanta Es que me encanta Esa palabra también Que os iba a decir Ah, me dice Voy a secar un poquito Vale Pues Maite Lo hago a ojo Lo pongo Bastante tiempo Pero ya te digo Como lo que voy a hacer Es no lo voy a tocar Nunca Nunca compruebes Si estás seco del todo Haces pa, pa, pa Eso no Porque se te queda Si no está del todo seco Si te va a quedar La huella del dedo ahí Pegajosa Entonces yo antes de nada Lo que voy a hacer Es llevármelo al sol Lo voy a dejar en el sol Y ahí ya Va a ser donde Se va a acabar de curar Sin problema Pero ahora ha estado Yo que sé Cinco minutos Está caliente Está La parte de abajo De la madera Está ardiendo Ahora mismo Porque claro La resina al curarse El proceso químico Que se inicia Crea calor Y entonces Toda la parte de abajo Está súper ardiendo Entonces lo que voy a hacer Va a ser sacarlo A la ventana Y Y Lidi ¿Tú cuánto tiempo? Bueno O lo voy a dejar aquí Ya está Pues Pues Es lo que hemos comentado Cuando yo te he hablado Pues eso Unos cuatro o cinco minutos Que depende de la capa De grosor Que le pongas No Me refiero Que cuánto tiempo Que Que si empiezo el otro O Me espero No Empiezo Empiezo No pasa nada No Me refiero Porque si no No lo empiezo Si Vas a acabar pronto No Voy a acabar Pero no pasa nada Tú ves haciendo Yo voy a alijar ahora Un poquito Lo que Lo que Puesto Vale Para unificar un poquito Pues lo voy a sacar a la terraza Vale Bueno No está completamente seco Vale Está un poquito blandito Pero bueno De esta manera Lo que hago es unificar Y si hay alguna irregularidad Pues así Lijando No se nota Vale Disimula más Vale Ahora le voy a poner En esta parte de aquí Que es la que He quitado A ver Así Y ahora de qué color Lo hago A ver A ver Morado Sí Yo creo que morado Tú te habías dicho Al principio Sí Moradito Y tengo aquí un castillo Que ya está hecho Lo único que aquí Le voy a tener que poner Mucha más capa de resina Hasta que Hasta que Tape todos los Los tejados Y todo Pero me da igual Porque es que Este le tengo que tener Yes or yes A ver Bueno Bueno la pasta Cebichic Para quien no Lo sepa Es una pasta De relieve De color Vale Un efecto mate Y sobre todo Aunque dé la sensación De que pueda estar Seca por encima Si la capita Que ponemos Es gruesa En verdad Tarda en secar Vale Mirad Esta es la que acabo De hacer ahora La que Esta es la que está Blandita La que he recuperado antes Pues hay que dejar Y tener paciencia Y dejar que seque Vale Porque yo ya os digo He lijado Pero aún así Todavía no estaba hecha Del todo Y Y claro Estaba blandita Te puedes llevar Algunas zonas En mi caso Me da igual Porque lo que he hecho Es para unificar Pero bueno Que lo sepáis Vale Bueno a ver Varias cosas Tenemos aquí a Fran Buenos días Fran Te adorito Mi dorito preferido Viste que te puse Saliendo un bote de Nutella Luego Maite No ahora ya no la tapo Porque ya No se pega nada Uy Se me ha ido el directo Porras He perdido los comentarios Me preguntaba ¿Qué clase de resina es otra vez? Es resina UV Y no No es imprescindible La lámpara Si tienes el sol Con el sol O con el medio ambiente La sacas Y se seca Con los radios ultravioletas Y voy a utilizar Esta tía Que hace mil años Que no las uso El fluido acrílico De Finave Estos también A que sí Pues voy a utilizar Estas Para Bueno pero luego Le voy a echar dilución Pero para En vez de acrílica Le voy a echar esta Y agua Unas gotas de esta Esta también la tenéis En doble A Atelier A ver Niña No puedo poner El arbolito Que me quedaría genial Porque no sé dónde está Pero que me estás contando Vaya mierda Voy a poner Unas hierbitas Por lo que quieras Corajoncito Mío Vale Le voy a dar Algún toquecito De lo que he remenado Nada Pero que yo doy por hecho Que son en castellano Pero mola remenado No la había oído Esta es nueva Porque es ramanat Si es mover A ver Voy a quitar Ramoura El pelito Es que Tienes que tener Un control Tía Es súper difícil Eso No me sale Como saber Porque como los mezclo Claro Pero yo hablo castellano Siempre Normalmente Siempre yo hablo castellano Lo que pasa que claro En el trabajo En el trabajo no Claro Y si alguien me habla en catalán Pues tampoco Pero Bueno Pero que tiene que ser una En la cabeza Tener Las dos esas Y claro Lo que tú dices Hay veces que no sabrás Si esta es castellana O catalana Eso es lo que me pasa Sí Claro Es que Pero es automático No traduzco Ni nada Es automático Yo he estado Todas las vacaciones Hablando en inglés Qué guay Porque Porque es una manera De practicar brutal Me ha encantado Claro Porque la novia De mi amigo Es rumana Sí Y también he aprendido Algunas palabras En rumano Qué guay Como ara Que quiere decir Tesoro Yo le decía Bueno En los días Ana como ara Le decía Pero le decía Good morning Como ara Qué guay Y entonces ella Pues la decía Muchas gracias Porque claro Que se lo dijera Es que a mí me encanta Hablar en otros idiomas Así Lo sé Que te gustan Las palabras así Distintas A ver ¿Dónde está el morado De dilutions? Morado de dilutions Mira ¿Ves? El morado de dilutions Se lo dedico a Ana Lo tengo cambiado De bote Porque efectivamente La resina Pues la resina UV La puedes comprar Pues yo la compro En Amazon Por ejemplo Ahora mismo No hay tiendas Que la tengan A la venta Así como tal No sé por qué No No Yo siempre La compro En En Amazon Ya sé que Amazon Es mal Doble a teléf Pero es que No la tenéis Buscádmela Buscádmela A ver Si tiene que quedar El brilli brilli Ok Yo estoy pensando Que yo creo Que este morado Este morado No tiene brillo Porque yo no lo veo Aquí en el fondo Este morado Es normal A lo mejor No a ver Si este morado Es normal Este morado Es dilutions Normal Pero siento el morado Con brilli brilli Que todos tienen Brillis brillis A ver Yo tenía Por aquí Yo tenía A ver Donde está ahora Ahí le voy a echar rosa A ver Me voy a poner Le he echado un poco De un rosa así Que te encantaría A ti Porque es un rosa Como Como decirte Mira que rosa Más bonito A ver Se llama Lo Rosa Cuarzo Es muy bonito Ahora te lo enseño Por boca arriba Vale Lo ves Ah sí Pues ese A ver Enséñame el culo Ese culo Que te he enseñado El culo Es donde Lo he echado En En el ese En el Una muestra Vaya Es como un fucsia Matado Con Bronco O algo así Ese no lo tengo Creo que no lo tengo No porque es uno De los Que sacaron Después Es muy bonito Pues lo voy a mezclar Con el morado Para que haga Así aguas Vale No Este ya no me gusta Vale Pues esto lo dejo Aquí Uy que no tengo Casi batería Ay mi madre A ver Ahora Ahora no os oigo A ver Yo estoy buscando Si encuentro el cargador Del móvil Segundo Para leeros Pero Ah vale Lo voy leyendo A ver Álvaro Guapo Buenos días Dice Marta Marga ¿Qué tal? Hola Enséñame el culo Dice Ay Espera Que voy a Por el cargador Chica Es que me Dices unas cosas En Lidy Como en Montejo Estás igual ¿Eh? ¿Qué te he dicho? Con lo de Enséñame el culo Está Maite ¿En qué cosa se fija? Sí Amaya Es súper bonito A ver Si a ti os iba a encantar Porque es un color Muy así Muy Muy bonito Así Muy de vosotras Y dado sobre El de El de El de Finavet El Pad Purple Pues ha quedado Preciosísimo Qué bonito Le voy a Le voy a Le voy a quitar Un poco de líquido Porque no quiero secar Tanto rato Que me aburro Es que me aburro Hasta secar Tía Es que somos más impacientes A ver Te voy a ver Si puedo cargarlo Voy a acercarlo Para que lo veáis Bueno Lo voy a secar del todo Bueno A las nueve y media Ya tenía a Dani Diciéndome Tía ¿Cuándo vienes? Ya le dije ayer Que iba a hacer el directo Contigo Y me dijo Y nosotros ¿Cuándo vamos a hacer un directo? Y le dije Sí, sí No te preocupes Que esta Como se va a quedar Tres semanas Digo No te preocupes Que antes que te vayas Hacemos un directo Tú y yo Vale Tía Tan contento Mira qué bonito Tía Ahora lo vas a ver De cerca Qué guay Sí, es súper bonito Vala chaval Bueno Bueno Pues yo sencillita Pero Mira Hombre Mi mar Cuánto tiempo Bombón Mar Mar No te he dicho Nada Mar De estas vacaciones Supongo que tú tampoco Porque habéis estado a tope Pero es que he estado Al final En peñezco La nada Ni un día Así que No os he dicho Nada para quedar Porque Nos hemos ido Súper rápido Mar ¿Vives en peñíscola? No Vive Vive a 40 minutillos En la Qué guay Tía Necesito irme a vivir al mar Lo necesito y lo voy a hacer Ya verás Más pronto Más tarde Me voy a ir a vivir a Málaga Estoy segura Qué guay Me quiero levantar Mirando la La playa Y que siempre haya Una buena temperatura Estoy harta de De Madrid Con El calor que hace O sea El frío El calor Estoy harta Pero frío y calor Hacen todos los lados Sí, pero Pero no tanto frío Ni tanto calor Quiero Quiero temperaturas La verdad es que Claro La verdad es que Vamos, será mucho mejor Eso está claro Sí Bueno, yo ya He acabado Me caje Ya, pero ¿Y para qué me dices Que empiece la mía Entonces? A ver Da igual No pasa nada Ya, pero ahora Me voy a quedar a la mitad Lo voy a pegar Estoy pegando los chipboards En este caso Porque No quiero que me salga Porque debajo del castillo Me van a salir Pompas Seguro de la resina Eso lo tengo clarísimo Porque toda la resina Que vaya debajo De los tejados Luego va a hacer Blup 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 ¿Dónde vives tú, Marta? ¿Dónde vives? Que me voy a vivir allí ¿Dónde tú? Bueno, yo me voy a vivir Donde vive Luisa A la mujer de Montejo A Burgosera La señora que cocina también Ay, sí, qué gracia De Ideas y Colores Ideas y Colores Eso Siempre se me olvida el nombre Tía, me acuerdo de Luisa Y no me acuerdo del Del nombre de la tienda De Ideas y Colores En Burgos, ¿es? Sí, creo que sí En Burgos Los que seáis de Burgos Pasaros por su tienda Y comprad ahí mucho Haceros muy amigos De ella Y ya A ver si la convencé De que os haga algo De postre o de comer Porque madre mía Esta mujer cocina Hola, Patry Sí, llegaste Es una hora tarde Efectivamente Ay, salud Oh, qué guay Que nos vamos a ir Ya mismo Cosas a medias no Cosas a medias no De qué Que no me acuerdo De qué estábamos hablando Ya de lo de Cosas a medias Cosas a medias De dejar lo que estás haciendo Ah, que no lo puedo dejar a medias No me dejas ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, Mari? A ver Voy a intentar Bueno, la verdad que no tiene mucho misterio Iré bastante rápido Así que No estoy quitando Ni los rebordes Ni nada de las estrellas Porque no se van a ver Como luego le voy a echar la brillantina A casco porrillo Pues Patry Muy mal Muy mal Pues sí Porque Pero no pasa nada Patricia Porque Nosotras lo preferimos Ahora te vas a Dentro de una hora O así Te vas a YouTube Y ahí lo vas a tener Y ya está Así Nos ayudáis un montón A ver ¿Dónde está la resina? Lidia ¿Dónde la he puesto? Tú que lo sabrás seguro Ay, no sé Yo estaba aquí Con estos corazones Que no sabía Si ponerme A hacerlos ya también Mientras tú acabas Ponte, ponte Que yo tardaré Como 10 minutos Una cosa así Bueno Bueno Voy a ir poniéndole Una capita De pintura Super powerful Glitter 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 A ver A ver ¿Dónde he puesto yo? A ti no te pasa Que Estás aquí sentada Y sabes que las cosas Las tienes que tener aquí Delante Siempre lo digo Siempre pierdo las cosas Es que no sé Donde las has hecho Es increíble Digo Yo no me muevo Digo No me he levantado Ni nada Así que tiene que estar por aquí Pues no encuentro mil cosas Siempre Un desastre Ay Dios A ver A ver A ver A ver Peluz también vive cerca del mar Qué suerte Los que vivís cerca del mar Lidia ¿Cuándo te vas a venir a Barcelona Cris Un día Hacer un curso Las dos Pues No creo No sé No sé No sé ni si voy a ir a Villela de Cannes Anda Calla ya Lo digo No lo tengo claro Creo que Es que al final Realmente ¿Para qué? Para nada Bueno Me encanta por ver Claro Sí, claro Eso es maravilloso Pero que me refiero que Aparte es que mi cumpleaños 50 El día 29 de octubre Que es súper cerca Sí Y No sé si voy a hacer algo especial Si me iré a algún sitio diferente Por ese Entonces Lo mismo estoy por ahí De fiestu De picos pardos Pues sí Bueno Porque hombre Me gustaría hacer algo especial Pero No se me ocurre Nada así muy especial La verdad Bueno Pues sobre la marcha Sin agudio Pero llevo años pensándolo Para mi cumple 50 ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y venga a pensar ideas Pero no me fui Pues ir a algún sitio Irte Pues lo que dices Irte a algún sitio Ya Pero es que Al final ir a algún sitio Lo hago Aunque no sea mi cumple ¿Sabes? No sé Bueno ya Depende del sitio Depende Claro Depende Si fuera un sitio súper especial Como por ejemplo Japón Como yo Sabes que quería ir a Tokio El otro día Vi viajeros Callejeros Viajeros Y estaban anunciando Pues eso La ciudad de Tokio Hola tía Yo quiero ir Es todo muy Muy infantil Me encanta Otro mundo Es otro mundo Es otro mundo distinto Sí Es totalmente diferente De lo que conocemos aquí Estaba súper embobada Sí 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 Pues por eso quería ir yo Pero Y entonces No sé qué hacer No No me vibra nada Lo que me vibra Fijaos Mi plan B Que te lo conté ¿No? El plan B O no No sé La La alarma Mi plan B Es irme Fijaos lo que decíamos antes del chocolate ¿No? Pues irme al pasillo del campo este Que siempre hay un pasillo por el que no pasas Que no puedes pasar Porque es el pasillo El pasillo prohibido Donde están todas las galletas Los bombones Los no sé Las guarrerías esas Y cogerme un carro Y empezar Pla Pla Echarme todo lo que yo quiera Tía Pues es mi cumpleaños 50 Eso no lo he hecho nunca Y no conozco a nadie que lo haya hecho Es una cosa especial Diferente Y entonces hacer eso Eso es lo que Mi plan B O sea Si no hago nada especial Haré eso Luego no me lo voy a comer todo Hombre Hombre Claro Utilizaré lo que me Probaré de esto Probaré un poquito De esto también Y entonces Lo que no pruebe Me lo llevaré ya Para las celebraciones En plan Pues una caja súper grande De galletas O algo así Yo no sé Esa es mi plan Mi plan B O un plan O un plan C Venirte Hacemos una fiesta aquí Claro Montamos taller Montamos ¿Eh? Claro, claro Y Pero es que es mi cumpleaños No es Da igual Pero tú sabes lo chulo Que va a ser y especial Sí, pero Pero trabajando Al final Porque al final Trabajas un montón Bueno Trabajas, tía Trabajas un montón Tú lo sabes Tú organizas Tus talleres súper bien Y sabes que tienen Un trabajazo por detrás Sí Que no lo sabe No lo sabe No lo sabe Mucha diversión Sí Pero mucho curro También Sí, mucho Y no me quiero pasar Un mes Pensando en todo Lo que me tengo que currar Quiero disfrutar Que son 50 Ya El plan C El plan C le encanta A Maite Claro Claro Pues el plan C Lo hacemos en otro momento Pero para mi cumple No Uy tía Qué bonito Queda esto Madre mía Voy a quitar un poco De la brillantina De encima de la luna Para que esté No va limpia posible Qué bonito Ahora le voy a tener que poner Tres capas Como poco de resina Para cubrir todo el castillo Y todo Bueno Pero lo puedes dejar así Y luego ya le pones La capa Que ya han visto Cómo se hace Sí Sí, sí No lo voy a hacer ahora Lo haré Pero también me gusta Para como para ponerlo En un cuadrito O algo así Pues sí Puede molar Mucho Mucho Claro Lo pego Mira tengo aquí unos Tengo aquí unos Marcos Que voy a hacer A mis gatitos A ver Voy a hacer una prueba Lo hacemos lúdico Y que sí Así me gusta Mira ves Con un marco Lo que pasa es que no lo quiero soltar Porque estará pringoso por abajo A ver Pero quedaría chulo ¿Lo has enseñado ya? Sí Es que tarda claro En subirse ahí Al Lo veré luego No, no Lo vas a ver ya Ah, vale Mira ya lo tienes ahí Oh Buah, genial Cris No, no, no Súper bonito así Claro Para eso también mola Sí Pues ya Me gusta, me gusta Ya lo Ya lo pondré Cuando lo tenga acabado Ya subiré las Imágenes enteras A Al Instagram Para que Para que lo veáis Pues sí Voy a poner a secar Bueno, voy a pasar la aspiradora esta La aspiradora El secador Quizás se llama secador Aspiradora no Secador ¿Qué? Aspiradora no Secador El secador Estaba diciendo Bueno Pues yo estoy aquí Poniendo el pegamento ¿Vale? Estoy en esa época de mi vida En la que Digo a Paco a lo mejor Dame el El ventilador Y lo que quiero decir Es pásame el abanico ¿Qué te parece? Madre mía Se me va la pinza Que da gusto Ay Dios mío Estamos fatal Vamos a Voy a ir a por el A por el A por el El amarillo A ver cómo va Vale Vale Perfecto Yo aquí voy poniendo Los pajaritos Que los voy a hacer así Rollo pajaritos Todos Como de Decoración Pajaritos por allá Bueno Como una primera toma De contacto Hace Que ya lo ha dicho Cris Desde el veintipico de enero Que no hacíamos ningún Directo las dos No sé si os ha parecido Bien Si os ha parecido Aburrido Darnos oportunidad Porque hace mucho Que no hacíamos nada Y a primeras horas De la mañana Como Cris Me ha dicho Yo no rulo bien Yo soy de mañana Mirad qué pasada Cómo queda Para los que no os atreváis Con la resina UGV Mirad cómo pasó la mano Me encanta Cómo pasa Perfecta Cómo brilla O sea Animaros Porque Porque es súper fácil Ya lo habéis visto En un pliqui Este Este También tenéis En el Youtube Cómo lo hice Que también lo hice En un directo Y Fijaos Tengo cuatro posavasos Pues como cuatro soles De bonito Pues claro Verdad que son súper chulos Sí Y además Me siento tan orgullosa De mi trabajo Ahora le voy a echar La otra capa de resina Y me lo llevo Porque la verdad Es que la resina Hay que trabajarla Con un poco Con una mascarilla No me la estoy poniendo Muy mal Pero es que no se oye Pero si no huele Sí Sí Y además Aunque no huela No es bueno Hay que Hay que tener cuidado Y precaución Con estas cosas Tía Porque al final Todo suma Y nosotras Estamos todo el día Calentando muchas Cosas químicas Una cosa Una persona Que luego hace poco Pues a lo mejor Pero yo siempre Aunque no huela Ya Te notas ¿Sabes? A ver Si eso de la V En collares Como protector Se estropea No Hay mucha gente Que utiliza La V Pero a ver Cómo la pones Y eso Si depende del collar Claro Mira Mira lo que dice Amaya Si es que es más única Que nuestros directos Son únicos Pero mira que hoy No hemos hecho nada Tampoco del otro mundo Da igual Pero como estamos aquí Como en casa Todos Están ellos Tomándose un café Nosotras aquí currando Y contamos Nuestras anécdotas Lo de Venecia No se lo había contado A nadie Era un secreto A voces Lo de los chicos Ay que gracia Ay tía Madre mía Madre mía Qué bonito Qué vida Qué bonita es la vida Qué cantidad De anécdotas Se nos ofrece ¿Verdad? Hombre Momentos Hay que vivirlo Al vivirla Al máximo Que solo tenemos una Consciente Exactamente Pero ser consciente De este momento O sea que estamos Tú y yo aquí Con un montón de gente Creando Divirtiéndonos Haciendo Es que Es este momento El que importa Luego El que vamos a ver Después O el que hicimos antes Está el de antes Está guay saberlo Y tal Pero para qué Para nada Lo que importa es esto A mí me impactó Ya te lo dije Cris Cuando saludamos a Toñi Como ella Muchas Porque no es la primera Pero me impactó Y como fue ella Pues lo tengo que decir Cuando Sí, sí Cuando vino A mi tienda En Mataró Y a la peluquería Que lo tengo junto La tienda de ropa Que quien quiera Está invitado A venir A Plaza España Número 8 Que no lo suelo decir Tanto hacer servicio De peluquería Como A ver la tienda Que tengo montada Pues me dijo Que nos dio las gracias Porque dice Que en momentos difíciles Muy difíciles Para ella Pues le hicimos Reír Le hicimos salir De Bueno De una situación Que no No estaba muy bien Y que Sigamos haciendo Estos directos Que sigamos Pues siendo como somos Porque la verdad Es que a ella Personalmente Le ha ayudado mucho Y a mi Eso O sea Eso Que te digan Algo De ese modo Que tu lo haces Inconscientemente Lo haces simplemente Pues por enseñar Por estar Compartir Y que te digan Que sí Pero eso ayuda A mucha gente A salir De situaciones malas Oye Eso De verdad Que no tiene precio No No tiene precio Y Y es verdad Que no es la primera persona Que nos lo dice Y Es que es una pasada Tía Es que es una pasada Todo el mundo Tiene la suerte De poder hacer Algo así Con Con su trabajo Sí O sea que Disfrutando de lo que hace Eso es Súper agradecidos La verdad Y Encantado Sí Mira del horno No como se cuece Ahí Buenos días Que estáis entrando Más gente Que tal estáis Yo voy a esperar Bueno Mira Yo creo con el rato Que tú has hecho eso Ya he montado Los papelitos Con los pajaritos Mira va a ser un poco Como a juego Seguramente también Le voy a poner resina Luego Voy a Luego ya jugaré Con integraciones Como he hecho Con la cajita Los pintaré Por detrás Y bueno Le haré Limpiar otra cara Lo que pasa Que ahora ya Nos hemos pasado Del tiempo Sí Nos hemos pasado Un poquito Y lo vamos a dejar Ya no Saca tu cara Bonita Voy Bueno Mi cara bonita Voy a sacar mi cara A ver A ver Mira Emesan Estaba haciendo Y si rebosa La resina Como la arreglas Pues con el dedito La pasas así Para que no rebose Y se seque Antes de que vuelva A rebosar Porque si Si no se seca Rebosa Y si no Luego la lijas Un poquito Y chimpum ¿Sabes? Si quieres Luego le das Al borde oro O alguna movida De esas Y ya está Pero vamos En general No me ha rebosado Por ningún lado No Porque normalmente Suele ser Autonivelante Sí, claro No suele rebosar A no ser que Le pongas ahí A casco porro Como dice Cris Claro Si se sale por un pelo Por un lado que tenga Ya empieza a salir ahí El río de resina Es verdad Pero es eso Rápidamente Le das así con el dedo Y ya está Y la pones O sea que no hay problema Se puede lijar Sí, sí Sin problema Se puede hacer Todo Todo Se puede pintar Encima de ella ¿Habéis visto Los pescaditos Esos que pintan Los japoneses Que ponen Me voy a quitar La quita Porque a mí Si me está oliendo La resina Que ponen Los japoneses Un cuenco Ahora ya lo que veo Por eso Vale Ponen los japoneses Un cuenco O los chinos Un cuenco Le echan resina Luego empiezan a pintar En acrílica La parte de abajo De un pez Por otra capa Otra capa Otra capa Y parece que está El pez En 3D Metido dentro Del agua Pues Eso se hace Con resina UV Para que vas a utilizar Resina epoxi Para hacer cosas Tan pequeñas Como estas ¿Sabes? Entonces está guay Mirad mis acuarios Ahí Bueno chicas Muchas gracias Y chicos Por estar aquí Por pasar un ratito Con nosotros Que prometemos En medida de lo posible Hacer directos Que es verdad Que llevamos mucho tiempo Sin hacer Y que vamos a intentar Rascar algo de tiempo Para Pues para compartir Con vosotros Y Que en nuestros Canales de Youtube Tenéis una lista Que se llama Mi Mix Media Que ahí os explicamos El uso de pegamentos El uso de Qué pintura Puedes usar Para hacer Mi Mix Media O sea Mil técnicas O sea Yo no sé Si hay 10 10 vídeos Usando Pastas Cómo le puedes sacar En máximo partido A los stencils Hicimos un montón Y que os recomendamos Que las veáis Porque Haz el corazón Cris Que a ti te sale En tu móvil Voy Espera Una captura Una captura De imagen Una captura ¿Quién nos la hace? Vas a salir Con las letras Da igual Que no se te ve Nena Da igual Este para Lidia Y ahora Este para Todos los que habéis Estado ahí Con nosotros Que salen Todos A ti Salen Bueno Nos despedimos Hasta el próximo directo Adiós Chao